No sé por qué tantas veces me critican Si de lo mismo uno se va cansando Es que en la calle nos toca ir a buscar Lo que en la casa tantas veces no encontramos ¿Quién te da placer sin condición? Solo la otra, solo la otra ¿Quién te besa con tanta pasión? Solo la otra, solo la otra ¿Quién te hace el amor con tantas ganas? Solo la otra, solo la otra Yo sé que a más de uno también esto le ha pasado Y aunque no quieran decir, por ahí tienen su guardado O también cuantas mujeres en el otro han encontrado Lo que el hombre de la casa muchas veces ha olvidado Y yo sé que a más de uno le sale Javi Muñoz El que me salga ahora con que ha sido fiel Eso es mentira, de sobra lo sabemos O no han notado que parecemos un güey ¿Por qué ponemos y nos han puesto los cuernos? ¿Quién no te llama ni hace reclamos? Solo la otra, solo la otra ¿Quién no se enoja si no hay pa'l mercado? Solo la otra, solo la otra ¿Quién te dice solo cosas lindas? Solo la otra, solo la otra Yo sé que a más de uno también esto le ha pasado Y aunque no quieran decir, por ahí tienen su guardado O también cuantas mujeres en el otro han encontrado Lo que el hombre de la casa muchas veces ha olvidado ¡Suscríbete al canal!